Capricornio, sensuales y sencillamente exigentes. Como verán mis ángeles, aquí entramos en un terreno muy difícil. Luego dicen por ahí que no tienen nada de pasionales que son fríos como un témpano de hielo. Pero les cuento que Capricornio es muy pero muy sensual, ¿eh? Pero para despertar pasiones locas en un Capricornio, pues se necesita algo más que belleza física o dinerito en el bolsillo. Porque les cuento que Capricornio sin duda es el más fuerte de los signos de tierra. Es un signo que sabe perfectamente que el dinero lo puede hacer él trabajando o ella. Y saben muy bien que la belleza pues no dura para siempre. Así que con Capricornio para despertarles la pasión hay que llenar una serie de requisitos. Sí, sí, sí. Capricornio adora la buena conversación, la clase, el buen gusto, la inteligencia. Igual que sus hermanos del elemento tierra, tauro y virgo, pues son bastante especialitos en cuestiones del amor. No se crean que se entregan con cualquiera o que se van con cualquiera. Capricornio en temas del amor es muy selectivo. Para muchos yo sé que puede ser muy frío, pero con la persona correcta y en el lugar correcto, tienen que llamar a los bomberos porque créanme que son una explosión de sensualidad. El problema, como les digo, es que hay que llenar una lista de requisitos que piden ellos para intimar, que créanme que no está nada de facilita, porque casi casi le piden a la persona certificado de calidad. Capricornio, como ya les decía, para mí, ojo, para mí, para la abuela Gina, es sin duda uno de los signos más fuertes del Zodíaco, pero no nos quedamos ahí. También es un signo muy inteligente. Así que créanme que no solamente se dan cuenta cuando mienten, tampoco los pueden impresionar con facilidad. No importa que cuento chino les quieran platicar de que son dueños, no sé, de un país completo, de que traen el último modelo del coche más caro que hay en este planeta, no los van a impresionar ni un poquito. Si les caen bien, pueden hacer así como que, pues si les creen, hasta les pueden poner carita de a poco, pero realmente no les están creyendo una sola palabra, porque ellos saben cuando alguien les miente. Y cuando hablamos de los placeres de la carne, de esas situaciones del amor y la pasión, pues aquí mis angelitos se vuelven muy exigentes y no se entregan si la persona no les impresiona de alguna manera. Sí, sí, a Capricornio hay que impresionarlo primero, ya sea que quieran a la maravillosa o al maravilloso Capricornio como amiga, como amante o como ustedes gusten y manden. Si Capricornio no se siente cautivado por la inteligencia, por el tema de conversación o por alguna cosa que le llame la atención, olvídenlo. ¿Qué necesitan? Pues casi nada. Necesitan ser inteligentes, independientes y cultos. Porque déjenme decirles que a Capricornio le gusta mucho conversar, pero no conversar de cualquier cosa. Les gustan las pláticas que les aporten. Pláticas donde puedan discutir de algunos temas y que la persona sepa de qué está hablando. Y ya dicho sea de paso, les gustan las personas que son fuertes. Las personas que tienen carácter no solamente para gritar, para salir adelante en la vida y que no le tienen miedo a nada. Y ustedes dirán, pero abuela, ¿para qué quieren a Rambo? Ah, ¿por qué no les gusta andar ahí con peso muerto? Ellos necesitan a alguien que viva con ellos el día a día y les ayude a salir adelante, pero de la mano. No a alguien que se tiene en el sofá, rascarse la panza y ahí trabaja Capricornio. Además de que las personas débiles, las personas lloricas, Capricornio simple y sencillamente no les tolera. A Capricornio para despertarle la pasión, simple y sencillamente primero hay que despertarle la admiración. Si no despertamos primero la admiración, ya sea porque está viendo algo que le guste o porque le encanta una conversación o porque de plano dice, Dios mío, esta persona no nada más es bonita de cara y de cuerpo, sino que es inteligente. Pues no, no hay manera de prender la llama del amor y la pasión, mis ángeles. Simple y sencillamente aquí es donde me les dicen, es frío, ¿no? No son fríos, más bien lo que tiene Capricornio es que no le gusta a cualquiera. Y bueno, las personas que son débiles, las personas que no tienen nada que aportarle a la conversación a un Capricornio, pues mejor si se mantienen muy lejos de Capricornio porque no solamente no les va a parar bola, simple y sencillamente no van a estar interesados en perder su tiempo. Amables son, ¿eh? Porque Capricornio es muy educado y precisamente por educación no les cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? No, gracias. Y ya se están pensando, pues, ay, mira qué exigentes ellos, ¿verdad? Pues sí, mis ángeles, porque fíjense que Capricornio pide lo que da, porque ellos piden exactamente lo que dan. Así que un Capricornio, pues no esperen, mis ángeles, que si lo invitan o la invitan para irse por ahí de copas y a ver qué pasa, si no les gustan o no les parece interesante el tema de conversación, vayan, ¿eh? Porque como ya les digo, son bastante selectivos. Por otro lado, las personas que son débiles, las personas que no son muy fuertes, no les recomiendo a Capricornio porque este tipo de persona termina por sentirse muy intimidada por Capricornio o atacada en el peor de los casos. Capricornio sabe muy bien lo que quiere y sabe muy bien a dónde va en la vida. Y aunque no digo que no, también a ellos y a ellas les gustan las caras y los cuerpos bonitos, no es algo que les cause un arrebato de pasión. Capricornio, pues definitivamente da regalos, atienden, observan a la persona si les gusta, pero no es una garantía para que los vuelvan locos de pasión, ellos saben separar la belleza de la inteligencia y cuando van a comenzar una relación, Capricornio sí piensa que no se van a pasar todo el día en la cama. Entonces Capricornio necesita también una persona que pueda platicar, que pueda compartir cosas con ellos y esto pues no se crean que es tan sencillo y ustedes deben de estar diciendo en este momento. Ay sí, abuela, pero para una aventura, ¿qué más da? Es que ese es el problema. Capricornio no busca precisamente aventuras porque Capricornio para tener noches de pasión o tener una amistad o lo que sea, necesita que esa persona esté de igual a igual con ellos y esto no se crean que es fácil. Pero cuando les gusta a alguien, aquí sí, mis angelitos, hay una garantía de que se van a mostrar sensuales, pasionales, pero eso sí, no crean que les gustan las rarezas. Ellos son más tradicionales, suelen reprimirse un poquito porque a Capricornio le importa lo que se dice de ellos, sí, sí, el que dirán le importa y Capricornio cuida mucho su imagen. Así que también aquí se fijan muy bien con quién, porque luego eso de que anden hablando de ellos los oigan en no, pero ya si se encuentran una persona que se gane su confianza, que sea una persona discreta, aquí sí se podrían volver muy ardientes, muy pasionales, porque nuestro Capricornio, con la persona adecuada, Capricornio está dispuesto a que se quemen en su infierno. Y créanme que pueden volver loco de amor al motivo de sus pasiones y alegrías. Exigentes son, es cierto, pero esa misma exigencia que tienen para las parejas también la tienen para ellos mismos. Así que sus parejas quedan muy conformes con ellos porque son protectores, buenos para escuchar, buenos para solucionar problemas y sobre todo para dar estabilidad dentro de una relación. ¿Por qué? Porque ellos aman la seguridad y saben que la fidelidad es parte de esa seguridad. Sin embargo, Capricornio no es uno de los reyes de la pasión, mis ángeles, porque Capricornio es pasional únicamente con alguien que le encante. Y como podrán ver, mis ángeles, son algo difíciles de llenar en ese asunto de los requisitos, porque con ellos pues la calidad sí importa. Pero si logran entrar al corazón de un Capricornio, creo que les puede llegar a encantar. Pero bueno, ya me alargué mucho con nuestros Capricornios. Yo soy Gina Mateus, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis ángeles, si les gustó el video, regálenme un like. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Les va a gustar mi canal o por lo menos se van a divertir un poquito. Pero bueno, mis ángeles, ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.